No pasaré el resto de mi vida siendo un don nadie. Hay que ser de noble linaje para competir. Pues reza para que no se enteren. Él no dictó las normas, pero había nacido... Llevo toda la vida esperando este momento. ...para romperlas. Van a detenerte. ¡No pienso huir! Soy un caballero. He venido a competir. Destino de caballero. El sábado a las 10 y cuarto en Cinematrix. ¿Es tu cine?